hola hola bienvenidas a tu espacio hoy quiero compartir contigo faldas lápiz o faldas pegadas con blusas bonitas y sencilla hoy en este vídeo les traigo preciosas combinaciones para que puedas lucir fantástica este año 2022 ya sea para oficina o para otros eventos y te veas muy elegante algunos de ellos son con ropa muy bonita por cierto es la última tendencia pero muchos de ellos con muchas blusitas clásicas atemporales que no pasan nunca de moda y siempre son elegantes y a la moda o más sencillas ya sea por elegancia o por tiempo la podemos llevar sin que se vean pesadas son ropas muy bonitas faldas muy hermosas igual con la combinación de los zapatos la cosa es que se vea muy hermosa que se vea en tendencia como por ejemplo estas faldas algunas con botones algo otras con laza muy bonitas acompañándolas con su cartera favorita probablemente te gusten y si te gustan compártelas para que más personas puedan llegar a este vídeo así de que mis hermosas hay que invertir en prendas que te van a ayudar a hacer tu office fácil y que no te cueste mucho dinero podemos lucir parcialmente muy bonitas muy bonitas muy elegantes con poco dinero así de que mis hermosas espero que a ustedes les haya gustado este vídeo de faldas muy bonitas faldas lápices blusas clásicas sencillas bonitas 2022 atrévete a hacer estas combinaciones que están muy hermosas suscríbete y comparte y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.